Con la regularización de carros de procedencia extranjera, el Ayuntamiento de Hermosillo contempla recaudar 250 millones de pesos que se aplicarían en la rehabilitación y mantenimiento de calles. El presidente municipal, Antonio Astiazarán, comentó que en la ciudad se estima que andan circulando alrededor de 100 mil unidades de las llamadas chocolates. Pudiéramos tener una bolsa de más de 200 millones, 250 millones de pesos para pavimentar la ciudad. Ciertamente insuficiente, pero sin duda alguna que nos ayuda mucho. Esto también impacta en el tema de seguridad, pues el 80% de los delitos se cometen en vehículos que no tienen placas. El Noticias Telemax informó Alejandra Limón.